¡Felicidades, mi amor! Nos vamos a casar, y todos juntos seremos una bellísima familia. Por el éxito de Ana Fonseca, una hija como ella se da solo cada 100 años. ¡Sensacional! Con esta victoria, Ana tiene todo para triunfar en el circuito internacional. ¡Para nosotras, Manu! Estoy loco por ti desde que llegaste a la casa. ¿Será que tú nunca lo notaste? Te amo. ¿Pero qué es esto? ¿Será que alguien me puede explicar qué está sucediendo aquí? A la hora que descubrimos que estamos enamorados, nuestros padres deciden odiarse. Estoy embarazada. ¡Yo no quise esto! ¡Más sucedió! ¡Tú estás hablando como si fuera el fin del mundo! ¡Es mucho peor! ¡Es el fin de mi sueño para ti! ¿No habrás hecho la burrada de contarle a ese joven sobre tu embarazo, verdad? ¡Yo no voy a entregar a mi hija! ¡No importa lo que hagas! ¡No importa lo que diga! ¡Yo no voy a hacer eso! Voy a tomar a mi hija. Voy a tomar las riendas de mi vida. Y cueste lo que cueste, voy a dejar todo atrás. Voy contigo y con Julia a cualquier parte del mundo. ¿Dónde está mi hermana? Su hermana está en coma. Manuela. ¡Fue todo gracias a tu brillante idea de tomar la humana! ¡Compíame! ¡Compíame! Ana, Rodrigo está aquí, ¿sabes? Va a reaccionar. Puede que demore, pero ella va a despertar. Ya han pasado años y no me he acostumbrado. Nadie olvida la falta que haces. Ni sustituye a un amor. Somos compañeros el uno para el otro. Quisiera que pudiera ser tan simple, pero sabemos que no lo es. Ay, mi hermana, desde donde estés, por favor, perdóname. Y bendice a esta familia que por amor a ti se formó. Soy el doctor Lucio Pires, tu médico. Fueron muchos y largos años en coma. Pero lo importante ahora es que tú estás de vuelta, hija mía. Tú venciste una vez más, Ana. ¿Qué pasó, Ana? ¿Está todo bien? Estoy hablando de que tú te llevaste todo lo que era de ella. Familia, casa, hija, el novio. No puedo creer que es verdad. Pero aún así lo que sentimos uno por el otro no murió. Manu, le da sentido a mi vida. Con Ana es totalmente lo contrario. Es como si le quitara el sentido a todo. Ella no es mi mamá. Es solo la novia de papá. Mi mamá de verdad se llama Manuela. Esta vida debería ser mía. Y Julia es mi hija. No es tu hija. Yo no soy feliz. Tú tampoco eres feliz. Lo peor de todo, Julia no es feliz. Tú mataste nuestra amistad. Mataste mi confianza. Mataste el amor que sentía. Y peor aún, para nada. Deseo mucho intentarlo. Deseo mucho seguir adelante. Las funciones hepáticas de Julia están bastante comprometidas. Creo que no hay otra salida que no sea un trasplante. Ju, ¿te acuerdas que dijimos que vas a tomar una medicina? ¿Sabes cuál es esa medicina? Mamá, Manu. No digas nada, no. Solo dame un abrazo. Gracias por salvar la vida de nuestra hija. Es la vida renaciendo en el amor por esa niña. Es la trama que el destino teje sin que uno se dé cuenta. Es la vida siguiendo su curso. Tempo, 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 Tempo.